Buenos días, mi nombre es Marisela Angitalaga. La actividad que voy a realizar el día de hoy es actividad número 5, enviándome con los mecanismos alternativos de la resolución de los conflictos en el posconflicto. El nombre de mi tutora es Claudia González, pertenezco a la Universidad Iberoamericana, sede de Tuquerra. ¿Qué es un conflicto? Son indiferencias individuales dentro de una sociedad en donde se puede generar confrontaciones de diferentes puntos de vista y opiniones. Existen dos vías para resolver los conflictos, a través de la violencia, lo cual genera consecuencias irreparables y otra a través del camino del diálogo, la negociación entre las partes implicadas. ¿Qué son los MASC? Son herramientas que permiten a las partes involucradas en una controversia, negociación o conflicto, solucionar por ellos mismos con el acompañamiento de terceros dado como un resultado, un acuerdo. También existen diversos tipos de mecanismos de resolución de conflictos, los cuales encontramos la negociación, el arbitraje, la mediación y la conciliación. En Colombia, los mecanismos alternativos de resolución más utilizados en la conciliación y en la mediación. Mediación es un proceso de negociación que implica la participación neutra por parte de un tercero llamado mediador. Puede ser una persona en un grupo o en una entidad determinada, elegida de forma libre, por las partes involucradas, con la finalidad de que sea imparcial, la mediación favorece, la solución pacífica, genera y mantiene la paz. Facilita el diálogo, propone soluciones y recomendaciones que conlleven acuerdos y transformen percepciones y conductas contradictorias. Marco legislativo. La mediación en Colombia se establece en la ley 6.4 y la ley 9.75 del 2005, la ley 10.98.10.10 del 2000, la ley 16.20 del 2013 y un decreto reglamentario de 1965. Conciliación es un procedimiento informal en donde prima los intereses de las partes, se caracteriza por ser resolutiva, confidencial y voluntaria, en un tercero que aborda el rol del conciliador y no puede imponer su voluntad, sino más bien procrear los principios de libertad, de la confidencialidad e información de un procedimiento y principio de la no violencia. Marco legislativo. La conciliación de un país se establece en la ley 6.40 del 2021 y en la ley 19.06 del 2004. Justicia de la paz. Por otro lado, en Colombia ha sido un país marcado por la violencia. Es por esto que desde el 10 de febrero de 1999, bajo la ley 497, se crean los jueces de paz y se reglamentan su organización y funcionamiento. Esta ley establece los principios de aspectos fundamentales para el ejercicio de los jueces de la paz. La justicia de paz pretende que las comunidades puedan resolver sus conflictos cotidianos de la mejor manera. Los jueces son personas comunes y son elegidas popularmente como el objetivo de que sean capaces de buscar soluciones integrales, las comunidades pacíficas a los conflictos comunitarios y particulares, que las partes involucradas consideren de mutuo acuerdo. Casas de justicia. Las casas de justicia son centros multiagenciales de información, orientación, referencia y presentación de servicios de resolución de conflictos, donde se encuentran asentados mecanismos de justicia formal y no formal, buscando de esta manera un acercamiento de justicia al ciudadano, orientándolos sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando contra la impunidad, facilitándole el uso de los servicios de justicia formal y promocionando la utilización de mecanismos alternativos de la resolución de conflictos. Psicología de la resolución del conflicto. El papel del psicólogo versa en construir y generar, reforzar la capacidad para comunicarse de manera libre y cómoda para las partes. El grado de precisión de la comunicación y la calidad del contacto humano identifica los intereses, necesidades, posturas, psicoemocionales ante el conflicto, remover bloqueos, distorsiones de los procesos de comunicación, ayudar a acotejar e identificar los temas de conflicto con el mediador, lo cual facilita el camino de la medición, ayuda a los participantes a que tomen decisiones sobre el conflicto, ya que uno de los objetivos del sistema de mecanismos alternos en las organizaciones... Gracias. 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 Gracias.